El amor de una madre es incomparable No tiene condiciones, solamente es amor puro y verdadero Bendita solo a las mujeres del Perú, especialmente de Orión y Tancur Te quiero mamá, te quiero El amor de una madre no se compara con nada Podrán tener grande y riqueza, pero eres un poco duro Porque el amor de una madre es puro y verdadero Porque el amor de una madre es puro y verdadero Por eso amigos míos, quiero darles un consejo Quieren amigas a su madre, mientras lo tengan en vida Porque el día que lo cierran ya será ya muy tarde Porque el día que lo cierran ya será ya muy tarde Esta canción dedico con cariño a mi santa madrecita Demencia de Alonso Montes Y para ti papito lindo Que desde el cielo derrama mis bendiciones A tus hijas y Ginio Martín Que Dios te tenga en su gloria Que Dios te tenga en su gloria Y sin llorar, sin llorar Rosita Martín Por eso amigos míos, quiero darles un consejo Quieren amigas a su gloria Quieren amigas a su madre, mientras lo tengan en vida Porque el día que lo cierran ya será ya muy tarde Porque el día que lo cierran ya será ya muy tarde Aunque le lleves corona de oro, ella ya nunca volverá Quieren amigas a su madre, cuídale mucho, mientras lo tengas en vida Aunque le lleves corona de oro, ella ya nunca volverá Quieren amigas a su madre, cuídale mucho, mientras lo tengas en vida Tengo bastante cariño de parte de Búho Encarnación para su mamita linda Elsa Valentín ¡Eso sí! ¡Vamos Luis! ¡Infidencia Hinojosa! ¡Que bailen todas, mamitas lindas! ¡De nuestro Perú profundo! ¡Madres provincianas! ¡Madres trabajadoras! ¡Luchadoras! ¡Triunfadoras! 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 ¡Y Adina! ¡Ahí están tus hermanos! ¡Santos! ¡Ismael! ¡Vilma! ¡Rosy! ¡Y Eduardo! ¡Jedida y Jessica! Y para ti, niña Pascal Rocío, con cariño Se baila así, se goza así, así, así La mina del amor Gracias por ver el video